El hecho de que Soberana 02 haya recibido aprobación de la Agencia Regulatoria Cubana para inicio de fase 3 es un hito importante. De hecho, es la primera vacuna desarrollada en América Latina que llega a ensayos clínicos fase 3. Nosotros esperamos que también en el mes de marzo la vacuna Abdala reciba autorización de la Agencia Regulatoria para iniciar igualmente ensayos clínicos fase 3. De hecho, ya tenemos 5 candidatos vacunales en desarrollo clínico porque a los ya conocidos, Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala, ahora tenemos el candidato Soberana Plus, como se le ha denominado por los compañeros del Instituto Finlay. Y no es más que una de las formulaciones que se evaluaron en el proyecto de Soberana 01, espero que se va a desarrollar como una vacuna de refuerzo. Vacuna de refuerzo que será utilizada fundamentalmente en pacientes convalescientes, pero también en combinación con otras vacunas, lo cual será explicado posteriormente por mis colegas que están acá. Ahora, nuestro programa de vacuna comenzó en mayo del 2020, o sea, escasamente llevamos 6 meses de estudios clínicos, comenzaron en agosto, y desde que comenzó el primer ensayo clínico fase 1 en agosto. Y bueno, en este periodo pues se han logrado avances sustanciales, al punto que ya tenemos dos candidatos, que ya uno que empieza la fase 3 aprobada y la otra que debe comenzar en este mes. Yo quisiera entonces poner en contexto los resultados que hemos obtenido, que van a ser debatidos acá por mis colegas, que van a estar hablando de estos resultados durante la mesa redonda de hoy. Ahora, ¿qué situación hay en el mundo en el día de hoy de la vacuna para enfrentar la COVID-19? Hay 30, yo tengo aquí algunos datos, hay 308 candidatos vacunales hoy que se desarrollan, se evalúan en el mundo, de ellos 81 en ensayos clínicos, de estos 16 en ensayos clínicos fase 3, fíjense que solo 16, de manera de que Soberana 02 y Abdala serían el candidato de vacunas 17 y 18 que entrarían en ensayos clínicos fase 3 en el mundo, y ampliarían pues esta lista. Que la mayoría son de las grandes farmacéuticas internacionales, No estamos hablando de ninguna farmacéutica del tercer mundo prácticamente, es decir, es un desarrollo que nos pone a la par con las grandes empresas de desarrollo farmacéutico en el mundo. Yo diría que ya en ensayos fase 3, bueno, es una economía emergente que es India, y China que tiene también productos en esta categoría, pero las otras son las grandes transnacionales de los países industrializados. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, 15 vacunas cuentan ya con registro sanitario o autorización de uso de emergencia. Y en general las vacunas aprobadas tienen un esquema de dos dosis, aunque se evalúan otras con esquema de tres dosis. Ahora, hasta el 4 de marzo, o sea, estuvimos haciendo la revisión hasta el día de ayer, se han administrado en el mundo 284 millones de dosis de vacunas globalmente. Han recibido al menos una dosis de vacunas, 166 millones de sujetos, lo que representa un 2.13% de la población mundial en 81 países. En 81 países. Sin embargo, se reporta que 60 millones de sujetos han sido completamente vacunados, han recibido el ciclo completo de inmunización para un 0.78% de la población mundial. O sea, que aún no llegamos ni al 1% de la población mundial que ya esté vacunado. Esto es un desafío enorme porque, en fin de cuentas, cortar la transmisión en el mundo implicaría una cobertura grande de la población mundial vacunada. Nunca ha habido, yo creo, una situación como esta de una vacunación de esa magnitud. Y que sea en todos los países del mundo simultáneamente. Y a todos los sujetos, o sea, los niños, los adultos, los adultos mayores, o sea, que es la población total. De esta manera, fíjate, las primeras evidencias del impacto de la vacunación en el control de la pandemia se han obtenido en Israel. Que es el país que más ha avanzado en cobertura. Es un país pequeño que ha logrado invertir y ya tiene un por ciento, bueno, un cierto, un por ciento relativamente alto de su población vacunada, un veintitanto por ciento completa y con la primera dosis cerca de un 50%. Y en Israel, bueno, los primeros datos de efectividad, o sea, la modelación que han hecho de la efectividad de esta vacunación ya más masiva, bueno, informa que de 66 a un 85 por ciento de reducción de casos positivos al SARS-CoV-2. O sea, se logra una reducción de los casos positivos y una reducción de más del 90 por ciento de los casos graves y críticos. Quiere decir que el impacto mayor que se está viendo con estas vacunas es la reducción de los casos graves de la enfermedad en sí misma. De la enfermedad. De la enfermedad grave que lleva a la muerte. O sea, que va a haber una reducción de la letalidad. Aún no está muy claro el impacto que va a haber en la transmisión. Yo pienso que eso es algo que se está evaluando. Pero debemos entender, como decía uno de los compañeros que fueron entrevistados, que las vacunas llevan mucho tiempo para evaluarse porque a veces se evalúa también la protección a largo plazo, cuánto dura esa inmunidad, los impactos que tienen. Pero nosotros, ante la urgencia de desarrollar las vacunas para enfrentar la pandemia, se ha tenido que acelerar todo. Quiere decir que se siga acumulando evidencia y se genera nuevo conocimiento durante la extensión del uso de estas vacunas. Pero esos primeros datos son buenos, son positivos. Son buenos y permitirá ir perfeccionando las estrategias de inmunización en los próximos meses. Ahora, ¿qué resultado? ¿Cómo llegamos a este ensayo clínico fase 3? Bueno, se ha ido explicando ya aquí en otras ocasiones que se hace un ensayo clínico fase 1, un ensayo pequeño que mide esencialmente la seguridad y la inmunogenicidad del candidato vacunal. Después, el ensayo clínico fase 2 amplía las evidencias de seguridad y nos da la prueba de concepto de inducción de una inmunidad protectiva. O sea, que esa respuesta inmune tiene una funcionalidad. El criterio que se ha utilizado fundamentalmente para equivalente a esa inmunidad protectiva es la inducción de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué significa esto? Se hace una prueba de laboratorio en que el virus, se utilizan células en cultivo que se infectan con el virus. y se utiliza el suero de los pacientes vacunados. Si ese suero tiene anticuerpos que impiden que el virus pueda infectar las células, entonces decimos que hay anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿qué ha pasado en la práctica? Las vacunas que han llegado a fase 3 y que han demostrado eficacia, se ha demostrado que inducen anticuerpos neutralizantes. En las fases 2 de estas vacunas. Y además, el nivel de anticuerpos neutralizantes que se inducen los pacientes se hace equivalente a los anticuerpos que existen en los pacientes convalescientes. Cuando uno se infecta con el virus, uno desarrolla una inmunidad natural contra el virus. Bueno, lo que estas vacunas logran es inducir un tipo de inmunidad como la que se genera cuando uno se infecta con el virus. Cuando uno logra vencer la enfermedad. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos, ya el conocimiento que se ha generado previamente nos permite a los proyectos que ya se están desarrollando, que entran ahora en fase 3. Si tienen una fase 2 en que se logra demostrar que se induce repuesta de anticuerpos neutralizantes similar a los pacientes convalescientes, pues eso te da una idea que con mucha probabilidad esas vacunas van a tener una efectividad en reducir la tasa de incidencia de la enfermedad de pacientes graves, de pacientes críticos. Quiere decir que lo que hemos ido aprendiendo de los candidatos vacunales que avanzaron primero y que han llegado ya a resultados de su fase 3 nos ayuda a diseñar y a optimizar cómo trabajar las vacunas que ahora precisamente, como el caso nuestro, estamos desarrollando. Ya ellos explicarán qué tipo de inmunidad induce nuestras vacunas y por qué nos permite entonces avanzar a fase 3. O sea, que esto le permite a la población entender por qué vamos a explicar los datos que ellos van a compartir posteriormente. O nos incluimos en el selecto grupo de los menos de 20 candidatos vacunales que ya están en fase 3. Exacto. Por otra parte, yo diría también que las vacunas que han obtenido una autorización de uso han mostrado una eficacia entre un 70 y 90%. Quiere decir que reducen la tasa de incidencia de la enfermedad en sí, de la enfermedad, en un 70 a un 90%. No obstante, la Organización Mundial de la Salud plantea que una reducción de hasta 50% sería de utilidad. Porque una vacuna que logre reducir hasta un 50% los casos graves, críticos, la enfermedad y, por tanto, la tasa de letalidad tendría un impacto en el manejo de la epidemia. Y sería reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Sí, consideran que puede ser útil, porque además, fíjate, no hay forma de vacunar a toda la población mundial con unos pocos candidatos vacunales. Por eso es que es necesario continuar el desarrollo de diferentes vacunas para darle la cobertura al mundo. Fíjate que... Para sacar una dimensión, si fuera, como son dos dosis, la mayoría habría que hacer no menos de 15.000 millones de vacunas en el mundo para poder... 15.000 millones de vacunas. Para poder inmunizar a toda la población mundial. Efectivamente. Entonces, es algo... Realmente es un reto extraordinario. O sea, y por tanto, siempre que tengas vacunas que logren, más de un 50% de eficacia, pues eso ayudaría a detener o a controlar la pandemia a nivel global. Yo debo decir también que... Bueno, se hablaba de que las vacunas requieren tiempo. ¿Cómo? No, es que lo que ha pasado es que se han ido sobrelapando las fases de ensayo clínico. ¿Qué quiere decir? Una fase de ensayo clínico, por ejemplo, la fase 1. Uno, una vez que tiene las evidencias de seguridad y las primeras evidencias de inmunogenicidad, uno solicita la fase 2, aunque continúe el seguimiento de pacientes durante semanas y meses, por si hay alguna reacción tardía, adversa, o ve cuánto dura la respuesta inmune. Pero no se espera aún a que complete totalmente el estudio para ir iniciando el otro. Es como se ha hecho en todos estos candidatos vacunales que ya han llegado a la aplicación. En el mundo se hizo... O sea, hemos seguido... Los cuatro que ya están pasaron por esa misma dinámica. Exacto. Y debo decir, sí, exactamente, todo ha seguido y Cuba, la agencia reguladora cubana, ha seguido de manera... o ha exigido de manera estricta el cumplimiento de todas las regulaciones, de manera de, ante todo, garantizar la seguridad de los voluntarios, de los sujetos que son vacunados, pero también que hayan todas las evidencias que permitan tomar la decisión de pasar a la otra etapa. Y se han seguido por generar las recomendaciones, las guías que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y las diferentes agencias regulatorias en el mundo. Yo, por último, en esta primera parte del contexto, yo quisiera decir también de que, bueno, algunos se preguntan que las publicaciones de los resultados de los ensayos cubanos, y bueno, ya empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque se han ido tomando las decisiones del tránsito, pero de esos estudios clínicos se han continuado o se evalúan diferentes pruebas de laboratorio, se hacen estudios para completar completamente los resultados de ese ensayo clínico. Pero ya, por ejemplo, empiezan a salir las primeras publicaciones. Ya de Soberana 02 tenemos una publicación con todos los datos preclínicos. Hay una publicación del ensayo clínico fase 1 con Soberana Plus en pacientes convalescientes fase 1. También ahora ya estamos preparando los manuscritos, o sea, las publicaciones de los resultados de la fase 1, de las fases 1 de Soberana 01, Soberana 02, y también, por supuesto, de Abdala. Quiere decir que en las próximas semanas irán apareciendo nuevas publicaciones y ya después no para, porque es un resultado tras otro. Lo que habría que esperar un tiempo para poder completar toda la data necesaria para que la publicación fuera suficientemente convincente.